13 entusiastas vecinos comenzaron en mayo el concurso de actividades de apoyo al carpintero de obra gruesa, dirigido a quienes se encontraban desempleados o dispusieran de tiempo en la mañana para realizarlo. Tenemos un desafío a nivel de gobierno de poder entregar 13.000 casas en el muy corto plazo y eso significa que van a haber posibilidades especialmente para maestros de primera y ayudantes de maestros, como es el caso de estos jóvenes que hoy día recibieron su certificación. La iniciativa se gestó a través de una postulación que hizo la O.M.I.L. de la Municipalidad del Tavo al programa de becas laborales que ofreció el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo por medio de la Otec Caitec y la constructora Francisco Lorca. Estamos en una realidad que implica o obliga a que la gente tenga mejores competencias para poder enfrentar un mundo más complejo. Las personas, en la medida que tienen más competencias, que tienen más herramientas, herramientas de conocimiento y utilización de tecnología, van a poder ser más atractivas en un mundo laboral complejo. De acuerdo a esta necesidad, los participantes obtuvieron su certificado y un maletín de herramientas que los acompañará en sus nuevas labores. Ellos tienen toda la esperanza de ese maletín que se les acaba de entregar desde hoy, de herramientas, también un maletín lleno de esperanza de que van a tener mejores fuentes laborales, que nosotros como autoridades vamos a trabajar para eso, para que ellos puedan insertarse en el mundo laboral que es tan difícil. Pero, por supuesto, también el reconocimiento para ellos, para sus familias, que han destinado parte de su gran tiempo a poder capacitarse. Así que las felicitaciones son para ellos. Trece obreros de nuestra comuna se les ha entregado también una caja de herramientas para hacer frente a este mundo laboral cada vez más competitivo. Así que contentos por este logro y por felicitar a los muchachos ahí que asistieron responsablemente y que pudieron aprobar su curso. Una capacitación prolongada, 104 horas, extensa, muy responsable los muchachos. Esta capacitación le entregó conocimiento, expertise, así que, bueno, es una buena herramienta para que enfrenten los desafíos que hoy día tenemos. De acuerdo a los tiempos y requerimientos, los mismos participantes comentaron al respecto. Muy contento, feliz, se me dio el entregué, ya se me caían las lágrimas, no las aceptaba, feliz, contento. Algo fortalecido de este curso y lo quise hacer por eso. Destaco la convivencia con mis compañeros también.